Las preguntas pueden ser del nivel que quiera el que haga la pregunta. Bueno, Andrés es profesor asociado de geotectónica y tectónica andina en el Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador principal del CONICET en el Instituto de Estudios Andinos Don Pablo Gruéber. Y yo voy a resaltar dos pasiones que a mí me parece que tiene Andrés porque lo conozco por 20 años. Las dos pasiones que quiero resaltar, una es la enseñanza. Andrés hace 30 años que es docente en el Departamento de Ciencias Geológicas de la UBA, pero tiene como dirigida o co-dirigida 20 tesis doctorales y además ha dado cursos de actualización profesional y cursos científicos a lo largo de toda la Argentina. La enseñanza es una pasión de Andrés. La otra pasión de Andrés es su compromiso permanente con la generación de ámbitos científicos para generar discusiones. O sea, Andrés lleva como también 20, 25 años siendo el que coordina, inicialmente con Víctor Ramos, ahora creo que tiene toda la carga sobre sus espaldas, el Simposio de Tecnología Andina en todos los congresos geológicos argentinos. Y ahora, que le vamos a rendir pleitesía si lo logra, está en la movida de traer a Argentina el International Symposium of Andean Geodynamics, que es, como dice, por las siglas, el ISAC. Ojalá que lo pueda lograr Andrés. Y por si faltara compromiso con la gestión, Andrés es uno de los editores en jefe de Journal de South American Air Science. Bueno, y en mi opinión y como síntesis, Andrés es un miembro inefable y apasionado de la comunidad geológica argentina y es un placer que nos dé la charla hoy. Bueno, muchas gracias Juan por tus palabras. Le decía a Juan que me puso presión. Está Fernando Jón, está Nemesio Heredia, Carlos Costa, un montón de gente que conozco, inclusive excesistas que son investigadores que me ponen presión. Mi idea es, básicamente esto es un extracto de una de las clases principales dentro de la materia geotectónica y lo que quiero hacer es mostrarles algo que a mí me sorprende, que es cuando se habla del levantamiento de montañas, en particular el levantamiento de los Andes, hay una gran falta de acuerdo. Esto no quiere decir que los científicos no se pongan de acuerdo, que sea una comunidad que tenga dificultades para ponerse de acuerdo, sino que evidentemente el nivel de discusión sobre los mecanismos por los cuales se levantan las montañas es muy rico, muy heterogéneo y tiene un camino muy largo todavía por desarrollarse para poder llegar a consolidarse. O sea, estamos en etapas, yo podría decir iniciales quizás, de un paradigma que se está desarrollando, se está afinando. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es, en 40 minutos, una revisión muy rápida sobre las principales teorías que explican el levantamiento de las montañas y de los Andes, o sea, montaña de sistemas seductivos, y discutir la relativa validez de cada una de estas propuestas y el final es, se los adelanto, o sea, no hay acuerdo, o sea, hay miradas divergentes, podría haber mecanismos combinados entre estas diferentes teorías. ¿Cuál es el problema de los Andes? Los Andes son, como estamos viendo, una cadena que tiene, en la parte central, 350-400 kilómetros de acortamiento, ese acortamiento cae hacia los extremos de los Andes, 30-40 kilómetros en la Patagonia, 30-40 kilómetros en Ecuador, y, o sea, en la parte central tenemos los máximos acortamientos. Ahora, ¿cuál es el problema con construir montañas en una zona de seducción? La zona de seducción tiene rollback, muchas de ellas tienen rollback. ¿Qué quiere decir tener rollback? Quiere decir que la trinchera se redefine hacia el océano. Entonces, la pared que contiene este edificio erogénico corre el riesgo de desmoronarse, como pasa con numerosos sistemas erogénicos en la Tierra. Los Alpes, el sistema del mar Egeo, la zona de Turquía, del plató de Anatolia, son todos sistemas que están sometidos a rollback y, por lo tanto, son erógenos que se desploman. ¿Qué pasa con los Andes? ¿Cómo los Andes han logrado no desplomarse en cantidades apreciables para todavía tener una morfología, como estamos viendo, construida, sostenida? Es mucho más fácil explicar acortamientos en sistemas colisionales porque los sistemas colisionales, en principio, no tienen rollback. Y acá vemos la placa inferior del sistema colisional hundiéndose por debajo del erógeno colisional. Esta placa inferior tiene alta flotabilidad, no tendría o no tiene rollback y, por lo tanto, es fácil construir una arruga o un sistema de arrugas entre las dos placas que colisionan. Ahora, como vemos en este modelo numérico, los sistemas seductivos suelen tener rollback. Acá vemos que la trinchera se redefine hacia el océano y si la placa superior del sistema seductivo está relativamente estática, lo que generamos es extensión. Extensión entre el arco magmático y el antepaís. Esto es un desafío que tienen los Andes. ¿Cómo los Andes logran ser Andes ante este esquema, digamos? Un esquema de una pared que se desplaza hacia el océano y, por lo tanto, el sostén natural que tiene un orógeno desaparece y, eventualmente, debiera desplomarse. Este es un trabajo de Skellart. Skellart es un australiano que hizo un estudio estadístico de las principales zonas de seducción de la Tierra. La gran mayoría de las zonas de seducción están en el Pacífico, como podemos ver. Hay una gran zona de seducción importante en el sudeste asiático, en el Índico, y hay algunas zonas de seducción muy chiquitas en el sur de Europa y acá una entre India y Arabia. Y estas zonas de seducción las categorizó, las dividió en segmentos y las categorizó según su comportamiento. ¿Qué surge? Esto es, la horizontal es la longitud de la zona de seducción, estos son 4.000 kilómetros, y esto en particular es si la trinchera se redefine hacia el mar o se redefine hacia el interior continental. En principio, no miremos estos parámetros, no son relevantes. Lo que quiero mostrarles es, los puntitos indican segmentos de zonas de seducción y lo que se ve es que una gran parte o una parte de las zonas de seducción experimentan contracción, una parte muy importante experimenta sistemas neutrales, eso quiere decir que no hay ni contracción ni extensión, o sea, zonas de seducción que son cortas y largas, y una gran parte experimenta extensión. O sea que en principio pareciera que más sistemas seductivos se experimentan extensión o sistemas neutrales que sistemas contraccionales, que son los puntos rojos. Y sistemas contraccionales se correlacionan en general con zonas de seducción largas, ese es un elemento que retomaremos al final de esta presentación. Pero en principio hay que desterrar la idea de que las zonas de seducción construyen montañas, no parece ser un elemento característico y típico de las zonas de seducción, en general son regímenes neutrales o extensionales, y en algunos casos construyen montañas. ¿Por qué algunas zonas de seducción construyen montañas? Cuando empezó la tectónica de placa las cosas eran más simples, los mecanismos propuestos eran más simples. Las primeras reconstrucciones de las zonas de Benioff llegaron a la conclusión que las montañas se facilitaban en zonas de Guadati y Benioff que inclinan menos, y en los casos donde las zonas de Guadati y Benioff inclinan más había sistemas extensionales. Parecía todo muy simple. Y en principio también había alguna propuesta basada en que había zonas de seducción más rápidas y otras más lentas, y en general las más rápidas eran sistemas contraccionales y las más lentas sistemas extensionales, y había propuestas acerca de que estas zonas de menos ángulo pudieran ser más rápidas y las de más ángulo más lentas. Eso no es así, no se ve una correlación directa, hay zonas muy empinadas rápidas, pero lo que sí se ve en general es que las zonas empinadas son regímenes extensionales y las zonas menos empinadas son regímenes que pueden ser neutrales o contraccionales. Luego, históricamente cobra importancia el rol de la velocidad absoluta de la placa superior del sistema seductivo. ¿Qué quiere decir esto? Hay un balance entre la velocidad de rollback, esta velocidad de redefinición de la trinchera hacia el océano, y lo que le pasa a la placa superior del sistema seductivo, en este caso el continente. Hay un caso, por ejemplo, si el continente diverge respecto de la trinchera, se escapa de la trinchera, tenemos extensión. Ahora, si el continente está quieto, tenemos extensión también. Ahora, si el continente se mueve a la misma velocidad que la trinchera retrocede, o sea, la velocidad de rollback, podemos tener un régimen neutral, en forma teórica. El caso particular en el cual el continente se mueve hacia la trinchera, pero lo hace con una velocidad que supera la velocidad de rollback, tendríamos contracción. Y este modelo es un modelo muy simple que se impone a partir de la década del 80 y que justifica la producción de montañas en zonas de seducción en un gran número de casos. O sea, simplemente plantear que si el continente se mueve con una velocidad que supera la velocidad de rollback, podemos tener contracción. Miremos un ejemplo. Un ejemplo es lo que le sucedió a los protobandes. Cuando Sudamérica se empezó a desplazar hacia el oeste, producto de la apertura del Océano Atlántico Sur, ustedes saben que el Océano Atlántico Sur se abre a partir de los 115, 116 millones de años, primero se mueve con una velocidad relativamente lenta y luego se mueve con una velocidad mucho más importante. Para Somoza, este periodo, 120-90, era un periodo en el cual teníamos un régimen extensional. ¿Por qué? Porque la velocidad de Sudamérica no superaba la velocidad de retroceso de la trinchera. En cambio, a partir de 90, se mueve con más velocidad, la velocidad de continente es mayor que la velocidad de retroceso de la trinchera y tenemos un régimen contraccional. O sea, para Rubén Somoza, los antiguos Andes se databan en 90 millones de años, aquel momento en el cual Sudamérica superó la velocidad de retroceso de la trinchera. Esta idea se siguió desarrollando con los años y actualmente hay modelos geodinámicos que van en esta dirección y básicamente plantean una simetría entre los Andes, o mejor dicho, los orógenos o las zonas de seducción que dan hacia las Américas respecto a las zonas de seducción que dan hacia Asia y Oceanía. Ustedes, en general, saben que muchas de estas zonas de seducción asiáticas son sistemas extensionales. En cambio, muchas de las zonas de seducción americanas, particularmente las sudamericanas, son regímenes contraccionales. ¿Por qué sucede esto? Sudamérica se desplaza hacia el oeste producto de la ruptura del Pangea. Por lo tanto, al este de Sudamérica, por debajo de África y en parte por debajo del Atlántico, hay sistemas de plumas que son heredados de las plumas que partieron al Pangea que están haciendo divergir a los continentes. África se encuentra en una posición relativamente estacionaria y Sudamérica se empujada hacia el oeste. O sea que, cuando lo que plantean esta nueva generación de trabajos es que aquellas zonas de seducción que se desarrollan en sistemas que están empujados por los sistemas de plumas que partieron al Pangea, estos sistemas de plumas le imprimen a la placa superior del sistema seductivo un movimiento neto hacia la trinchera que supera la velocidad de retroceso de la trinchera. En cambio, la parte asiática de estas zonas de seducción se ubica sobre las litóferas oceánicas que se subdujeron en los márgenes de Pangea. Y estas litóferas oceánicas que se pueden reconocer tomográficamente están de alguna manera anclando al continente, lo están subsidiendo dinámicamente, lo están hundiendo y este proceso lo que hace es hacer o que el continente o que la placa superior del sistema seductivo sea estática o en su efecto que se mueva muy lentamente la trinchera. Entonces, esta idea de que es el balance entre la velocidad absoluta del continente y la velocidad de retroceso de la trinchera la que define si producimos montañas o sistemas extensionales ha sido enriquecida por un enfoque más geodinámico. Depende del lugar que estas piezas continentales ocupen respecto de la forma en la cual se desmanteló el último supercontinente. Si están cerca del centro de la zona de impacto de plumas los continentes se mueven con más velocidad que la trinchera y si están cerca de las periferias de lo que fueron las zonas de seducción heredadas del Pangea las losas oceánicas que están perdidas en el manto esos continentes están más bien anclados o están desacelerados y por lo tanto su velocidad no supera la velocidad de la trinchera y tenemos sistemas extensionales. Otra vuelta de tuerca que se le ha dado a este enfoque es la posibilidad que la velocidad de rollback sea más o menos perdón que la velocidad del continente o de la placa superior del sistema seductivo sea más o menos constante y lo que varíe sea la velocidad de rollback que es algo que en los primeros enfoques no se había planteado. ¿En qué está basado esto? Está basado en los modelos numéricos de Quinteros y Soboleff que ellos plantean que cuando nace una zona de seducción esta zona de seducción pequeña no genera su gran fuerza de slap pull que es de origen metamórfico por la conversión adelantada de olivinas espinelos cuando la aritófera oceánica adquiere cierta profundidad cerca de la discontinuidad de 410 adquiere esa fuerza que tira hacia abajo y luego llega a la discontinuidad de 660 donde aparece una fuerza de flotabilidad que contrarresta esa fuerza original. Entonces en el ciclo de cualquier zona de seducción hay al principio un aumento de la velocidad de la zona de seducción a medida que la losa se hunde cuando experimenta su conversión metamórfica cerca de la discontinuidad de 410 adquiere su velocidad máxima y luego se desacelera exponencialmente a medida que aparece la fuerza de flotabilidad sobre la discontinuidad de 670 kilómetros. Esta es la curva típica de variación de velocidad de cualquier zona de seducción aumenta alcanza un máximo y después disminuye exponencialmente a través del tiempo. Lo mismo pasa con el rollback. Acá vemos un modelo análogo que vemos la situación que estamos ejemplificando. Al principio cae la losa con gran velocidad y luego cuando se estanca sobre la discontinuidad de 660 la velocidad de rollback es muy lenta. Se desacelera hasta que eventualmente cesa. O sea, el rollback es muy rápido al principio y es muy lento después. Este es un trabajo que hizo Luca Fennell que está acá presente en esta presentación que es una vuelta de tuerca al modelo original de Quintero y Sobolev y él pone énfasis en el rollback cómo varía la velocidad de rollback y llega a la conclusión que efectivamente cuando aumenta la velocidad de la zona de seducción también aumenta la velocidad de rollback. O sea que este momento el inicio de desarrollo de una zona de seducción es un momento de extensión. ¿Por qué? Porque la velocidad de rollback supera a una velocidad constante de la placa superior del sistema seductivo. Cuando se desacelera el rollback producto de la aparición de esta fuerza de flotabilidad ahí el continente atropella a la zona de seducción y ahí se generan montañas. O sea que la idea de Luca Fennell es que este es el típico esquema de los estadios iniciales extensional porque la velocidad absoluta del continente no supera un rollback veloz y cuando el rollback se desacelera el continente sigue a su velocidad original y atropella la trinchera y ahí generamos contracción. O sea que las montañas serían un rasgo asociado a la madurez de una zona de seducción. Paralelamente se generaron otros enfoques acerca que tratan de explicar por qué se generan montañas en zonas de seducción. Uno clásico que casi todos conocemos es el de Pardo Casa Simón. Ellos muestran que hay dos tendencias generales. Una durante el paleógeno con un vector de convergencia oblicuo esto es velocidad relativa entre las placas oceánicas pacíficas y la placa sudamericana. Vemos que entre 50 y 26 hay un vector de convergencia muy oblicuo respecto del marco argentino chileno y luego se torna mucho más ortogonal a partir de los 26 millones de años. Este enfoque y este esquema que ha sido reproducido en papers desde la década de 80 todavía se sigue afinando a medida que los datos de normalidad de fondo oceánico son mejores. Este es un paper que acaba de salir que básicamente hace lo mismo digamos. Afina esta curva una curva muy oblicua para el paleógeno de convergencia relativa y una curva más ortogonal para el resto del neógeno. Esta visión tiene puntos de acierto importantes por ejemplo la costa peruana es muy ortogonal respecto de ese vector de convergencia oblicua para el paleógeno mientras que los andes argentinos chilenos son relativamente oblicuos la costa peruana es relativamente ortogonal y eso explica en principio para Paro Cazas y Molnar por qué los andes peruanos acomodan es tan importante digamos la deformación eocena la fase paleógena o la fase eocena mientras que para nuestros andes argentinos chilenos esta fase paleógena si bien existe no parece ser la principal fase ahora cuando rota el vector de convergencia el neógeno ya sí es una fase importante en los andes argentinos chilenos o sea que el enfoque o la visión de que es la convergencia relativa la que la que explica la la dispar distribución de las fases orogénicas en un orógeno explica algunos rasgos importantes por ejemplo por qué algunos segmentos absorbieron ciertas fases en detrimento de otras y en mayor medida que otros segmentos ahora en forma paralela y un poco más tardía aparece la teoría de Doglioni Doglioni es el padre de una de estas típicas teorías rupturistas Doglioni plantea que él se basa en el caso del océano adriático mar adriático tiene de un lado la península itálica y de otro lado los dináries los dináries son una cadena de seducción contraccional asociada a una zona de seducción de relativo bajo ángulo y la península itálica es un sistema extensional o sea que hoy en día es un sistema extensional que afecta a los apeninos por detrás está el mar tirreno que es una cuenca extensional que genera fondo marino y es una zona de seducción de alto ángulo entonces ¿qué plantea Doglioni? dice bueno acá puede haber factores de segundo orden como la convergencia relativa etcétera pero realmente lo que importa es un flujo astenoférico global ese flujo astenoférico global tiene la dirección que estamos viendo de este a oeste y él dice que si una zona de seducción cae hacia el hacia el oeste se verticaliza dinámicamente por efecto del impacto de ese flujo mantélico en cambio si una zona de seducción cae hacia el este es sustentada dinámicamente por ese flujo mantélico entonces lo que plantea es que efectivamente es la geometría de la zona de seducción la que justifica la producción de sistemas extensionales o sistemas contraccionales pero en última instancia esa geometría es fruto de la polaridad de la zona de seducción él dice simplemente que hace un reconto de gran parte de la zona de seducción de la tierra que la zona de seducción que caen hacia el oeste tiene sistemas extensionales y hacia el este tiene sistemas contraccionales tan simple como eso es la polaridad de la zona de seducción la que define si se producen o no montañas él extrapola este modelo al caso pacífico con nuestros andes y los sistemas extensionales asiáticos con zonas de seducción verticales bajo Asia y Oceanía y zonas de seducción con menos ángulo del lado americano un caso un homólogo a una escala mayor del caso del Adriático estas teorías son teorías muy rupturistas muy simples que generan mucha controversia pero que son difíciles de erradicar y hasta el día de hoy el grupo de Ollioni sigue proponiendo nuevas evidencias en pos de tratar de fortalecer su modelo el otro modelo importante que se aplica a la construcción de montañas son los flat slabs ¿cómo funcionan los flat slabs? hay mucha discusión en torno a cómo funcionan pero el modelo de Víctor Ramos básicamente aplicado a los Andes propone que el arco magmático migra producto de la expansión de la zona de seducción horizontal y la zona de producción magmática va variando va cambiando a través del tiempo a medida que la cuña estenoférica es empujada hacia el interior continental y esta zona de aditamiento magmático debilita mecánicamente térmicamente y mecánicamente la placa superior del sistema seductivo y esta placa superior al debilitarse colapsa horizontalmente y produce montañas o sea que el foco magmático es el que debilita mecánicamente de la placa superior del sistema seductivo esta sede produce montañas o sea que la expansión de la foca pléica de corrida tiene que ver con la expansión del arco magmático no es el huevo y la gallina es el arco y después las montañas las montañas sería el resultado del debilitamiento atarmal de la placa superior a medida que migra el foco magmático si miramos este esquema ya clásico de la zona de seducción horizontal peruana vemos perfectamente el plano de seducción horizontal y arriba podemos ver la sismicidad asociada a la construcción de montañas o de la parte frontal de la faja pléica corrida muy distal a la trinchera y esta es una de las características principales de los flat slabs antiguos como presentes que rompen el basamento generan antepaíses fragmentados broken forelands a medida que migra el foco magmático en nuestras sierras pampeanas o en la zona de las rocky mountains se levantan bloques en la zona externa bien lejanos a cientos de kilómetros de la trinchera producto de la migración del arco hoy en día hay unos 14 a 20 zonas de subucción horizontal las más grandes están del lado americano y hay algunas pequeñas que están naciendo como la de Guayaquil o la de Vancouver la de Japón y con qué tipo de procesos se relacionan los flat slabs se relacionan el módulo clásico plantea que son cortezas oceánicas engrosadas magmáticamente a partir de puntos calientes y esas cortezas engrosadas al estar engrosadas tienen una alta flotabilidad por isostasia entonces acá está el modelo del flat slabs peruano el cual está asociado en primera instancia a la colisión de la dorsal de Nazca y también la parte norte la relacionan con la colisión de un hipotético plateau del Inca generados a partir de puntos calientes entonces a medida que colisionaron estos sectores de cortezas oceánicas engrosadas se generó el flat slabs peruano actualmente hay propuestas de zonas de succión horizontal en todos los Andes desde Colombia hasta la Patagonia de diferentes edades por ejemplo esta es una serie de propuestas de dos o tres flat slabs cretácicos levemente diacrónicos entre sí y los elementos diacrónicos son siempre los mismos el arco magmático primero migra luego se apaga luego levanta un antepaís fragmentado montañas en el antepaís y luego cuando se verticaliza la placa superior del sistema la placa inferior del sistema seductivo tenemos sistemas extensionales eventualmente grandes charcos de lavas alcalinas y toleíticas como somuncura la meseta cuadrada la meseta de palauco etc esto es lo mismo son propuestas tres propuestas de zonas de seducción horizontal para el mioceno al sur del flat slab pampeano esta es la zona de seducción horizontal de la pallenia esta es la zona de seducción horizontal de Fitzroy Cerro Torre esta es la de Bariloche de Dario Dijimos que la teoría clásica para explicar los flat slabs son cortezas oceánicas engrosadas desde el punto de vista magmático o sea engrosadas magmáticamente por aditamento magmático ahora hay un paper reciente de Skinny y Clayton que ya no está reciente tiene 10 años que tomaron varias de estas propuestas de zonas de seducción horizontal y trataron de ver con qué tipo de rasgos en las reconstrucciones globales pudieran estar estos asociados y llegaron a la conclusión que son muy pocos los casos en los cuales se pueden asociar estos flat slabs a colisiones de orsales asísmicas o plató oceánicos o sea cortezas oceánicas magmáticamente engrosadas con qué se asocian entonces algunos de estos flat slabs por ejemplo algunos parecen asociarse con la colisión de dorsales centrooceánicas las dorsales centrooceánicas no son cortezas oceánicas magmáticamente engrosadas son zonas de generación de cortezas oceánicas son dorsales acá vemos por ejemplo la colisión de la dorsal de Aluc-Farellón se correlaciona con las zonas de succión horizontal cretásicas del norte de la Patagonia y la colisión de la dorsal de Chile se asociaría a la zona de succión horizontal del Fitzroy Fitzroy Cerro Torre Torres del Paine ¿cuál es el mecanismo por el cual una dorsal puede eventualmente generar una somerización una zona de succión somera u horizontal? Ustedes saben que el gradiente termal cruza a la curva de fusión del manto aproximadamente por debajo de los 100 kilómetros hasta los 250 kilómetros o sea el gradiente se pone a la derecha entre los 100 y los 250 de la curva de fusión del manto y luego vuelve a ponerse a la izquierda ¿qué quiere decir esto? que hay un sector entre los 100 y los 250 kilómetros por debajo de las placas que tiene un pequeño porcentual de material fundido 1.5 o 2% de material fundido y eso le confiere flotabilidad acá está en este modelo numérico el sector pintado de rojo es justamente ese sector que tiene ese 1.5% de material fundido hay ciertas condiciones bajo las cuales ese sector de material fundido se acopla con la placa inferior del sistema seductivo o sea la placa de ese seduce ¿cuáles son esas condiciones? alta viscosidad del manto o juventud de la corteza oceánica y cuando colisiona una dorsal esto es una corteza oceánica que acaba de nacer porque está en torno a una dorsal centrooceánica o sea que estamos en ese caso son cortezas oceánicas muy jóvenes el manto estenoférico se pega se acopla a la zona de seducción y cuando se hunde la litoffera oceánica transporta ese manto estenoférico con pequeñas gotitas de material fundido y ese manto estenoférico de baja densidad le confiere flotabilidad y genera una somerización entonces no solamente son las colisiones de dorsales asísmicas y platós o sea cortezas oceánicas magmáticamente engrosadas las que generan eventualmente flat slabs y montañas sino que también la colisión de dorsales puede generar pequeñas somerizaciones el otro mecanismo que se asocia a las somerizaciones y por ende a la construcción de montañas son los problemas que tienen algunas litoferas oceánicas para atravesar la discontinuidad de 660 kilómetros ustedes saben que la discontinuidad de 660 kilómetros es la conversión de perovskitas a espinelos y las litóferas oceánicas pueden tener problemas para sobrepasar esa discontinuidad algunas pasan con cierta facilidad otras tienden a estancarse otras se estancan y luego caen algunas construyen pilares o sea en general las litóferas oceánicas experimentan efectos traumáticos cuando pasan la discontinuidad de 660 acá vemos un modelo que lo que hace es una litófera oceánica que experimenta rollback ahora vamos a ver una animación basada en este modelo que quizás sea un poco más clara y como a cierta distancia periódica va construyendo bucles o sea se va acumulando generando estos estos cementerios de litófera oceánica plegada en bucles y cada vez que produce un bucle veamos lo que pasa con la geometría de la zona de seducción la zona de seducción pasa de ser empinada a ser subhorizontal o sea que las subhorizontalizaciones de la zona de seducción podrían estar ligadas a problemas de producción de bucles sobre la discontinuidad de 660 problemas de espacio tratemos de verlo en una animación acá vemos una litófera que rollbackea acá muevo el cursor con el rollback al principio la litófera oceánica se apoya sin traumatismo sobre la discontinuidad de 660 pero ahí experimenta un bucle luego vuelve a acomodarse en forma subhorizontal experimenta otro bucle cada vez que experimenta un bucle la parte alta de la litófera oceánica se someriza acá veamos un modelo 3D que muestra lo mismo o sea que las somerizaciones y por lo tanto la construcción de montañas periódicas podría ser un efecto de la producción de bucles periódicos sobre la discontinuidad de 660 serpa aplica esta idea este modelo a los andes esto es ángulo de inclinación de la zona de seducción el horizontal es tiempo y lo que verifica es que adoptando ciertos parámetros viscosidad velocidad de placas etcétera que son típicamente andinos él ve que la losa que se seduce se horizontaliza o se someriza en 110 luego se empina en 195 se vuelve a somerizar en 80 luego se empina este comportamiento se verifica en los andes hay segmentos de los andes que efectivamente han tenido somerizaciones en 110 quizás en 80 en forma periódica entonces ¿qué hemos visto hasta ahora? que la zona de seducción horizontal son un agente importante de construcción de montañas pero que hay una multitud de procesos que los explican muchos de ellos ligados a lo que le sucede a la corteza oceánica si está engrosada magmáticamente si se asocia a una bursal centrooceánica y por lo tanto la astenófera puede estar acoplada o como hemos visto la producción de bucles sobre la discontinuidad de C60 hay unos modelos más recientes que empiezan a observar las características de la placa superior del sistema seductivo para generar zonas de seducción horizontal acá vemos una trinchera que rolbaquea a través del tiempo al rolbaquear el manto que se encuentra por debajo de la placa superior del sistema seductivo se mueve solidariamente con ese retroceso este movimiento del manto hacia la placa que se seduce se denomina drag basal o sea es como mover un pistón en una pecera y el agua de esa pecera de nuestro lado izquierdo se va moviendo en la dirección del pistón ahora esta fuerza este drag basal este flujo mantélico atenta contra la posibilidad de horizontalización de una placa es una fuerza que contrarresta la posibilidad de horizontalizar una placa salvo que tengamos raíces profundas de la placa superior del sistema seductivo y esto se asocia a los cratones los cratones son sistemas fríos que tienen bases litoféricas profundas ustedes saben que la base de la litófera es una isoterma es la isoterma de 1250 grados centígrados entonces bajo los cratones que hace mucho tiempo están lejos de los procesos magmáticos que calientan la litófera continental las raíces litoféricas son profundas cuando hay raíces litoféricas el drag basal promovido por el rollback es como que peina la base del cratón y no llega a este córner que estoy señalando acá con el cursor y genera una zona de baja presión y esta zona de baja presión es como un resguardo del viento astenoférico o del viento del drag basal esta zona es una zona en la cual se puede horizontalizar la placa la placa que se seduce si aparecen ciertas condiciones para que eso ocurra entonces ¿qué dice este modelo? que no basta con que la corteza oceánica esté engrosada magmáticamente o esté asociado a dorsales o genere bucles en forma periódica sino que la placa superior del sistema subductivo tiene que contener cratones relativamente cercanos a la trinchera que generen condiciones de baja presión para que esa placa se horizontalice por ejemplo las últimas propuestas proponen que la colisión de la dorsal de Nazca y de Juan Fernández que generan los dos principales flat slabs de la tierra el peruano y el pampeano chileno no serían posibles si no fuera por el cratón amazónico y el cratón de Río de la Plata que generan esas zonas de baja presión o sea aquí estamos viendo que para construir montañas por el mecanismo de flat slabs hace falta que haya cratones adyacentes a la trinchera si no hay cratones adyacentes a la trinchera no hay andes porque esos andes esas fases neógenas están asociadas a la horizontalización de las placas y solo eso es posible si hay cratones en las placas superiores para complicar aún más este esquema están quienes consideran que los flat slabs se generan por subucción de plumas esto está afianzado en el modelo clásico de los larámides esto es América del Norte recostado acá vemos el arco cretácico de 80 millones de años cretácico superior como migra y se apaga hacia 60 millones de años esta es la zona de subucción de los larámides y esta zona de subucción la escuela norteamericana o parte de ella ha planteado que fue una pluma que impactó contra la base de la litófera oceánica y la horizontalizó dinámicamente la sustentó y generó una sumerización o sea que están los que piensan que los flat slabs no se generan ni por cortezas oceánicas matemáticamente engrosadas ni por cratón ni nada de lo que hemos discutido hasta ahora sino por el efecto dinámico del impacto de plumas para mostrar digamos el nivel de discusión un trabajo reciente de Burdi Booker un sondeo magnetoterúrico en nuestro flat slab pampeano chileno muestra que Juan Fernández está impactando oblicuamente contra la litófera oceánica subhorizontal y que probablemente el punto esa zona de impacto ya ha perforado la litófera oceánica seducida y ese magmatismo esté saliendo por los volcanes que conocemos en las sierras pampeanas estos cuellos volcánicos pequeños el pocho el morro la carolina ellos lo interpretan como efecto de un tiering asociado al efecto de que la pluma digamos el material de la pluma ya está rompiendo la litófera oceánica subhorizontal y está saliendo a través de la placa superior del sistema seductivo como quiero cumplir con el tiempo voy a pasar unos elementos y voy a ir directamente al final porque puedo explicar dos mecanismos más todavía pero no quiero dejar cumplir con el tiempo o sea lo que estamos viendo hasta ahora es que hay una suma de mecanismos orogénicos podemos llamarlos que lo que hacen es explicar desde diferentes puntos de vista la producción de montañas flat slabs flujo mantérico global velocidad absoluta del continente velocidad relativa entre las placas ahora en los últimos años y ya hace 20 años han empezado a proliferar teorías climáticas también que explican el levantamiento andino la primera es la de Lamy Davis famosa que es muy simple así como la teoría de Leone fue muy disruptiva y muy simple esta teoría plantea algo similar plantea que si miramos el patrón de pluriosidad de los Andes tenemos descargas holográficas en los Andes patagónicos chilenos del lado pacífico y luego tenemos descargas holográficas del lado atlántico desde el subandino hasta las nacientes del Amazonas esta simetría explica según ellos explica la simetría del levantamiento de los Andes Andes altos en el norte y Andes bajos en la Patagonia o sea cuando los vientos soplan del pacífico la fuerte erosión glaciaria y fluvial se desarrolla en la pendiente chilena y las trincheras quedan colmatadas de sedimentos mientras que si las lluvias geográficas son del atlántico la trinchera chilena del norte queda vacía y para el Ami-Davis eso explica los diferentes niveles de acoplamiento acá los sedimentos generan un bajo acoplamiento y el bajo acoplamiento genera sistemas con poco acortamiento orogénico y en el norte la trinchera vacía genera alto acoplamiento y por lo tanto sistemas que se contraen cientos de kilómetros 300 200 kilómetros o más o sea que para el Ami-Davis y teorías asociadas nada tiene que ver en la producción de montañas ni el movimiento absoluto del continente ni la velocidad relativa ni los flat slabs en forma subordinada y otros procesos sino que lo que importa es de dónde soplen los vientos otra teoría disruptiva difícil de tirar abajo se ha criticado que bueno que este patrón de pluriosidad no es efectivo para la descripción de las primeras fases de levantamiento neógeno pero con los años aparecen datos que muestran que la desertificación en Atacama lleva por lo menos 19 millones de años entonces que sí efectivamente esta simetría en el patrón de pluriosidad por lo menos es aplicable a la fase neógena la última fase de construcción de los AMES lo último que quiero contarles es qué piensa Skellar de todo esto Skellar nuevamente el australiano del cual hablamos en la primera parte de la presentación hizo un estudio dividiendo a todas las zonas de reducción en pequeños segmentos viendo qué comportamiento tenían y después empezó a testear estas hipótesis que planteamos hoy si las montañas eran derivadas del movimiento absoluto de la convergencia relativa de la tenencia de flat slabs o eventualmente de la teoría climática y llegó a la conclusión que realmente lo que importa es dos elementos un elemento es la velocidad absoluta o sea lo que desarrollamos al principio de la presentación la velocidad absoluta importa el continente se tiene que mover con una velocidad que supere la velocidad de retrocesión de la trinchera pero hay un proceso adicional que no fue contemplado que es la longitud de la zona de reducción cuando una zona de reducción pequeña rolbaquea o sea su trinchera se redefine hacia el océano hay un problema de compartimentos mantélicos algunos que se cierran otros que se abren el compartimento mantélico oceánico hacia donde la trinchera se desplaza se cierra se achica y el compartimento que está por debajo de la placa superior del sistema subductivo se tiene que ampliar entonces por lo tanto hay un intercambio mantélico lo que se llaman corrientes toroidales corrientes de intercambio del manto desde la zona oceánica hacia el manto por debajo de la placa superior las trincheras o la zona de reducción cortas cuando decimos cortas que tiene unos pocos cientos de kilómetros cuatrocientos kilómetros trescientos kilómetros realizan este proceso sin mayores problemas pero la zona de succiones largas tienen problemas de estancamiento del manto no son efectivas en evacuar este manto de uno a otro lado lo hacen pero no lo hacen a la velocidad que debieran hacerlo y eso produce un estancamiento en el manto y el manto al estancarse hace que en la zona central la trinchera no pueda redefinirse no pueda rolbaquear o sea que los orógenos largos tienen problemas de estancamiento del manto en la parte central vuelvo a Somoza este es un modelo de Somoza y Safarana que muestran como la trinchera se mantuvo entre los 25 y los 0 más o menos clavada en la zona de Arica y eso es por los problemas de estancamiento del manto y la dificultad que tiene para evacuar este manto central el manto se escapa por la placa caribeña y por la placa de escotia eso se sabe por la anisotropía sísmica que tenemos ríos de manto desde Arica hacia el Caribe y desde Arica hacia la Patagonia pero en la parte central tiene un problema de estancamiento que va curvando el orógeno a través del tiempo porque esta trinchera no se puede mover es una pared y eso explica los 350-400 kilómetros de aportamiento que hay en ese segmento y cómo caen hacia las colas de los Andes entonces para Eskellard los Andes que tienen alta contracción son tales porque la zona de succión es larga para terminar fíjense la cantidad de elementos hasta cierto punto contradictorios y hasta cierto punto que podrían armonizarse entre sí y digamos intervenir en forma conjunta pero que son totalmente diferentes hay ópticas que tienen que ver con el clima hay ópticas que tienen que ver con la cinemática de las placas hay ópticas que tienen que ver con la longitud de las zonas de succión hay otras que tienen que ver con los patrones mantélicos de circulación global o sea ¿cuál es la razón por la cual se desarrollan montañas en algunas zonas de subucción que no serían lugares propensos a desarrollar montañas o sea que estos sistemas se experimentan en rollback la respuesta es que no se sabe aún estamos en una fase todavía de asentamiento de paradigmas y hay una gran falta de acuerdo eso no es necesariamente una mala noticia eso quiere decir que hay un terreno muy todavía virgen para avanzar las nuevas generaciones justamente en ver cómo se compatibilizan estos modelos y cuáles son aplicables al mejor caso de estudio en la tierra que hay de una neurogenosiducción que son nuestros Andes con eso termino la presentación de hoy muchas gracias buenísima charla y muchas gracias por brindarla cualquiera que quiera hacer una pregunta nomás que empiece ahí Nemecia se ha levantado la mano bueno muchas gracias para mí ha sido una charla que me ha permitido ver en poco tiempo muchísimas cosas sobre las cadenas de solución que evidentemente pues ahí está trabajando los Andes las conozco menos que las cadenas de colisión yo voy a poner un ejemplo de una discusión que hubo hace poco que no tiene nada que ver con la geografía pero que puede ilustrar un poco que es lo que puede pasar con todas estas cosas había una discusión de por qué se desgastaban los neumáticos en los neumáticos es decir las gomas de los coches se desgastaban más ahora que hace unos años y entonces ¿por qué se desgastaban los neumáticos? entonces no hay una sola causa que es el peso del motor la conducción del tipo que los neumáticos fuesen viejos o fuesen jóvenes fíjate que son cosas también que parecen que son de las edades de la luz oceánica si el sitio donde se utilizaban era más caliente o era más frío entonces depende de cada zona había como 6, 7 o 10 condicionantes que pudieran hacer que un neumático se desgastase más o menos y yo creo que aquí pasa algo parecido es decir yo creo que en muchos casos no solo un condicionante el que hace que se levanten los andes sino que hay varias cosas si se juntan tres cosas que permiten levantarse una cadena la cadena se levantará con más facilidad si no hay ninguna que coincida probablemente está en extensión puede haber una puede haber tres puede haber cinco yo creo que hay muchas que hay muchas que se pueden que se pueden que se pueden sumar es decir que se pueden sumar esos mecanismos se pueden hacer por ejemplo que una cadena se levante más rápido o menos rápido esté en extensión o esté en compresión es decir que no creo que en muchos casos haya solo una causa puede ser que sí con que haya una ya se levanta pero a lo mejor en muchos sitios hay tres o cuatro de todos modos hay algunas hay algunas que a mí me cuestan yo creo que si se estudiase en concreto yo creo que va a ser la suma de más de una cosa aunque con una sola podría funcionar pero hay cosas que me cuesta que me cuesta entender quizás es porque claro me has hecho en muy poco tiempo una visión general de cómo se va la tercera cadena de solución que es a mí me ha parecido interesantísima y quizás a lo mejor no es que no las entiendan sino que no he sido capaz todavía de digerirlas pero el tema del flujo astenosférico global yo no sé yo juraría que las celdas de convección son no hay una única celda en toda la astenosfera de todo el globo sino que hay un levantamiento donde están y el flujo A desde las zonas donde se produce corteza que son las dos sales hacia los continentes y ahí baja esto estaría muy bien si hubiese una celda nada más pero a mí me extraña que hay una convección que se yo como la corriente como la corriente está Antártica que da la vuelta a la Antártida que hubiese una corriente de una convección que fuese única para todo el plan a mí eso me cuesta mucho me cuesta vamos a ver me cuesta tremendo entenderlo a pequeña escala sí puedo pasar para una cédula de convección pero que haya que haya una supercélula dentro de la tierra donde el flujo astenosférico vaya en una sola dirección no sé hay gente doctores tiene la Santa Madre Iglesia que veían en la Edad Media ¿no? yo del manto no hemos sido presentados formalmente él y yo es decir que lo conozco poco pero me cuesta trabajo pensar que hay una que hay solo una dirección de flujo astenosférico me cuesta muchísimo ahora en un caso particular que los que estén a favor se levante pero esa me cuesta me cuesta muchísimo yo sé que es muy rompedora y sería y sería y es muy atractiva pero me cuesta a lo mejor es que soy un animal y como no conozco un poco el manto estoy diciendo una barbaridad pero esa me cuesta mucho y después el tema de los después termino el tema de los cratones yo no sé si es que produce una sombra o simplemente donde hay cratones levantan más los andes porque los cratones es un contrafuerte un cratón como tú bien dices tiene unas raíces muy profundas y cuando se produce la deformación tú tienes un tope ahí que es el cratón si no hubiese el cratón la deformación como es una roca fría muy difícil de deformar porque está muy fría y además es muy gruesa la deformación progresaría fácilmente y entonces a lo mejor no se creaba tanto relieve si tienes un tope si tienes un efecto como un tipo butresing a lo bestia que tienes un cratón delante claro evidentemente tienes un top ahí con lo cual ahí vas a encontrar algo que hace que se levante más la cadena porque se impide que progrese hacia adelante pienso que para mí puede ser eso más que una zona de sombra pero que hay un cratón sí porque es un tope es un tope una especie de butresing a lo bestia y nada más no lo que quería agregar es que Doglioni no niega digamos las complejidades de convección que tiene el manto o sea la convección en el manto se ve por la anisotropía sísmica y tal como vos indicás es muy compleja por debajo de las dorsales por debajo de los sistemas seductivos es lo que dice que todas esas complejidades todos esos remolinos chiquititos todos se mueven en forma solidaria y conjunta en una dirección o sea él no dice que es la única celda convectiva la convección global no sé puede ser es que como no he leído poco sobre el tema pues de todos modos no lo sé no sé si fuese una cosa de ir a ver al campo si hay un pleno no bien pero una cosa que ya esas profundidades y si hay unas pequeñas células en superficie una gran célula en tal en más profundidad yo no sé si eso está contrastado o si es el que lo piensa y es el único que lo dice si es así no lo sé pero desde luego a ese nivel ya no no sabría qué decir decir bueno pero a mí me cuesta es decir de todas quizás es la que más la que más me cueste es sería vamos a ver hay una nosotros aquí decimos a veces que 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 no sé si será verdad lo que estoy diciendo pero bonito queda y esta es la verdad que es es una una explicación muy simple pero así todo si la damos como buena no creo que sea la única es decir hay muchas otras cosas que ha dicho que yo creo que son evidentes que llegan a veces platós que llegan que a veces la corteza oceánica es más o menos vieja o más o menos joven que a lo mejor en un momento determinado uno de los oceanos está expatiéndose muy rápido entonces se come al otro y entonces se produce también es decir yo creo que hay muchas cosas y esta sería una más no creo que por muy simple que sea y muy fácil que se explica no creo que fuese la única manera de explicarlo fácilmente aunque siempre hay que intentar explicar las cosas fácilmente porque bueno las cosas suelen ser más de todas las explicaciones hay que buscar siempre la más simple pero yo creo que esta no se sumaría a las otras no sería la única explicación me parece aunque sigo diciendo que me cuesta pero bueno estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que decís muy bien antes de darle la palabra a Lucas bueno hay muchas felicitaciones en el chat y leo un comentario de Roberto Martino que también agradece por la charla es muy interesante dice un desafío para pensar qué mecanismo producen orogenias sin embargo esta complejidad se resuelve en muy pocas estructuras que es enigmático y después de que hable de Lucas paso a leer una pregunta de Fabricio bueno hola Andrés muchísimas gracias por esta charla la verdad que fue como volver un poco de tiempo atrás hace 10 años por ser tectónica estaba haciendo memoria y bueno fue lindo volver a sentirme ahí como un alumno cuando me maravillé por primera vez con todo este mundo me encantó todo este síntesis que hiciste enorme sin embargo hoy cuando uno lee trabajos de los Andes o que tratan de hablar de los mecanismos de levantamiento de montañas hay un modelo que está un poco de moda que habla de la copre la gente dice la copre como si fuera un switch que uno sube y baja en ciertos momentos hay acople por lo tanto incluso de extensión pero sin explicar bien a qué se debe ese acople con todo este análisis que has hecho vos y todo lo que tiene los modelos y bueno se levantan montañas seguramente hay acople de repente no hay acumulación de sedimentos no se levanta montaña por lo tanto no no creo tan directo si es algo tan sencillo simplista y por qué los modelos están vendiendo hoy en día tratar de explicar con la palabra acople y además qué significa el acople yo digamos a partir de lo que dice Nemesio lo que está diciendo vos ¿cómo crees que se deberían analizar ese tipo de fenómenos? o sea vos ves que hay una correlación entre zona de extensión de dorsales y apertura de ventanas estenoféricas eso no cabe dudas pero puede haber un estadio corto antes de la apertura de la ventana en la cual se induzca una pequeña somberización igual estas somberizaciones que se plantean a partir de momentos de colisión parecen ser somberizaciones chiquitas hay una somberización por debajo de la península de Taitao muy chica y hay otra somberización en la isla de Vancouver también muy chica entonces ¿qué creo yo? creo que son estadios pequeños de somberización antes de que se abran las ventanas estenoféricas cuando se abran las ventanas estenoféricas se derrumba lo que se levantó antes eso es lo que creo no vi nada escrito sobre el tema pero creo que son somberizaciones cortas destinadas a abortar antes de desarrollar una zona de seducción horizontal importante no, buenísimo no hay nada escrito así que que yo que yo conozca no bueno genial bueno muchas gracias Andrés muy bueno un abrazo yo por si os sirve de algo una vez que estuve en Atacama en una reunión internacional con esto salió mucho el tema del acoplamiento ellos decían por ejemplo que en la zona de la península de Gellones todo esto que en una zona que se había levantado estaba levantada recientemente decían que ahí había un gran acoplamiento de la entre la entre la placa del pacífico y la placa sudamericana porque la placa pacífica era muy rugosa tenía muchas rugosidades entonces no es lo mismo que la placa por ejemplo no tenga ni guillots ni platos sociales ni cordinadas que sea una placa lisa con lo cual en principio debería acoplarse menos que que la placa por ejemplo sea muy rugosa que tenga cantidad de relieves que hacen que sea muy difícil que la placa entre en sustitución entonces se acopla mucho al continente entonces eso produce que produce no solo que se levante en la zona de colisión sino que se produzcan ventanas atmosféricas gigantes porque claro se queda parada la placa no puede tener la sustitución la placa se sigue bajando y entonces se produce una ventana estenosférica y allí la verdad es que tenías cerca de la superficie tenías rocas ultramáficas es decir rocas que se suponía que tenía que estar en el manto y estaban en superficie es decir estabas ahí viendo las focas viendo las focas y tenía rocas ultramáficas ¿por qué? porque se había acoplado tanto que se había desgajado un trozo de la losa ceárrica y la otra y la otra lo que hacía era ir comiéndosela empujando e ir comiéndose el prisma de acreción de manera que ahora tienes prácticamente la placa pegada la solución pegada al continente era vía prisma de acreción y entonces se paraba tanto que había un trozo de placa que se seguía bajando y se producía una ventana estenosférica enorme y entonces por ahí entraron rocas ultramáticas que las había y además en niveles superficiales en la playa había rocas ultramáticas recientes entonces eso es otra cosa más que puede sumar ¿cómo de rugosa es la placa? es decir que hay tantísimas cosas que pueden hacer que pueden influir en esto yo allí me quedé impresionado la verdad es que todo parecía que era así además tú veías cómo era la placa oceánica con las imágenes estas que se dan de cómo es la superficie del océano y tenía cantidad de rugosidad es decir de relieves que tendrías que meternos en la zona de solución a mí aquello en ese momento me pareció muy sencillo y que explicaba eso allí a lo mejor no vale para otros pero ahí lo explicaba eso y por ejemplo que fuese también andes secos etcétera es decir que estuviese poco lubrificada la superficie de sección porque había pocos sedimentos es decir que hay una cosa más que fuese muy rugosa la placa bueno es interesante porque una cosa es en largo plazo y otra en largo plazo los últimos papers muestran que la rugosidad atenta contra el acoplamiento es alrededor de lo que estamos pensando o sea que y se ve con la zona de ruptura de los terremotos o sea que los terremotos se expanden sus zonas de ruptura en zonas lisas de la placa de la placa hasta que interceptan una zona de alta rugosidad y ahí se paran las zonas de ruptura o sea que la rugosidad atenta contra el acoplamiento es exactamente al revés como vos decís y como yo también presuponía en el corto en el corto plazo en el ciclo sismogénico en el largo plazo es al revés se piensa que las trincheras vacías generan alto acoplamiento o sea se paran en el largo plazo que es el orogénico y el ciclo sismogénico con el corto plazo bueno a mí se me borró el chat pero tengo notado que había una pregunta de Fabricio que no la puedo leer ahora Facu pruebo oral básicamente cuando se ha hablado del flujo global si eso no estaba respaldado por el campo magnético y conciera decir pensar un flujo global que se pudiera evidenciar a través del campo magnético y que de cierta forma le diera un poco más de sustento a esa posición no vi nada escrito sobre el impacto en el campo magnético o sea la idea del flujo global es un destino que tiene que ver con la rotación de la tierra la parte superficial o litoférica de la tierra rota más velocidad y la astenófera se retrasa hay como un como una o sea que no va a la misma velocidad entonces ese retraso de la astenófera es el flujo global en los últimos papers de Dobleón y su grupo ellos muestran que el flujo global sería mayor en la faja ecuatorial tropical y que se va atenuando hacia los polos justamente que está acoplado con la rotación esa es la idea que tienen ellos ahora como eso impacta en el campo magnético yo no vi nada escrito si hay algo escrito lo desconozco muy gracias ahora tengo una toda que sigue Fernando muchas gracias Andrés buenísimo me está dando vuelta la cabeza todavía con todo lo que comentaste y si bien vos decís que solamente lees y sintetizas te agradezco por no coincido pero te agradezco por eso porque pusiste muchísimas cosas ahora quizás cambie de escala y es un poco como para defenderme por lo que yo hago ¿cómo crees que influye? o sea por lo que veo hay mucho de lo que es la placa superior por las velocidades de todo cuando empuja o cuando ¿cómo crees que influye la composición de esa placa superior la geología clásica digamos de esa clásica superior en estos modelos quizás estoy cambiando el eje pero no sé si me entendés lo que quiero decir sí, sí, sí yo creo que mucho y va y va en la misma mano de lo que dice lo que dijo Nemesio antes o sea que que acá se analiza un cratón como que genera una ventana perdón una zona de baja presión pero que también se podría considerar como un contrafuerte rígido con alta rigidez flexural sobre la cual se apoya un orógeno me gusta leer mucho los papers sobre sismología porque la sismología tiene un avance exponencial en los últimos años y ¿qué están proponiendo ellos? proponen que las zonas de ruptura de los terremotos se frenan en litologías de la placa superior que sean altamente permeables por ejemplo por decir algo rocas metamórficas como las rocas metamórficas tienen alta percolación de fluidos desarrollan alta presión de fluidos y desacoplan las placas o sea que los terremotos se frenan cuando interceptan una zona que tiene rocas metamórficas en la costa y se siguen propagando cuando hay rocas graníticas que tienen menos permeabilidad y no desarrollan alta presión de fluido vos fijate como el ciclo sísmico que es algo instantáneo está influenciado por el tipo de rocas que afloran entonces la deformación de largo plazo también tiene que estarlo o sea evidentemente tiene que estarlo hay otro paper interesante que muestra como la extensión se desarrolla sobre todo sobre rocas cilicias porque son más fácilmente se rompen mucho más fácil luego se estira la litófera y no se generan sistemas de rift al boleo sino que se enfocan donde hay rocas cilicias porque son más fáciles de romper y donde hay rocas máficas no hay extensión entonces evidentemente las litologías están influenciando factores decisivos donde se generan los sistemas de rift como se propagan las superficies de ruptura y donde hay acoplamento y donde no o sea yo en este análisis lo estoy dejando afuera pero evidentemente a una escala menor la litología las litologías de la placa superior del sistema seductivo son claves por lo que decís vos y por lo que dice Nemesio también Gracias André Un abrazo Bueno, muchas gracias si quiere pasar a hablar el y él y luego que hable el y él de una pregunta de Carlos Costa ¿Se escucha? Sí Hola, qué tal Andrés cómo estás justo de lo último que hablaste sobre la partición del manto o sea la idea general que tengo sobre el manto astenoférico es que producto de la circulación de las celdas convectivas que generan digamos de alguna forma o en algún momento se homogenizan ¿No sabés si han desarrollado cuál sería la idea esta de que si se particiona el manto ¿Se generarían esos ciclos de homogenización o esos mantos astenoféricos empezarían a tener digamos características bioquímicas o isotópicas diferentes? Mirá, yo no soy un especialista en el manto y como dije antes soy una persona que leo que trata de leer que se queda bastante atrás con las innovaciones que aparecen todos los días pero la idea que yo tengo del manto por leer nada más es que el manto es altamente heterogéneo hay sectores del manto por ejemplo en el cielo este asiático donde prácticamente no hay periodistas del manto son todas litóferas oceánicas retorcidas sobre la discontinuidad de 660 el 80% del volumen mantélico son fondos marinos apretados retorcidos formando pilares bucles y hay otros lugares del manto que son mucho más limpios en general las zonas que están los continentes que están superpuestos a lo que fue el pangea son zonas muy heterogéneas desde el punto de vista de composición porque ahí están los fondos marinos que cayeron por debajo del pangea y por lo tanto es un cementerio de litóferas oceánicas antiguas y en cambio los sectores pacíficos que están donde estaba el pantalaza digamos son sectores más limpios desde el punto de vista mantélico porque ahí los fondos marinos ya cayeron están empapelando el núcleo y el manto está más libre de la circulación de cortezas oceánicas de los últimos 250 millones de años o sea que el manto es una entidad absolutamente heterogénea y la convección no homogeniza nada realmente no homogeniza nada vos por ejemplo los estudios geoquímicos de acá de las islas Sandwich muestran que estas rocas tienen rocas volcánicas tienen más que ver con Hawái que con cualquier hotspot del Atlántico y es porque hay un río mantélico que se mete por la placa de Scotia y sale por acá o sea que acá en pocos cientos de kilómetros tenés una gran heterogeneidad de composición de islas volcánicas o sea que no hay nada homogéneo en el manto buenísimo Andrés muchísimas gracias bueno muchas gracias y ahora paso a leer la pregunta de Carlos Costa y gracias Oje por traerla dice ¿cuál es tu visión del escaso desarrollo del Broken Foreland en el Flash Lab peruano en comparación con el Pampeano? Bueno lo primero que te digo Carlos que no tengo ni idea lo segundo son prejuicios que podría tener si es verdad tenés el bloque de Marañón ahí no tenés un Broken Foreland todo roto no sé yo creo que va en la línea de lo que dice Fernando va en la línea de lo que dice Nemesio ahí tenés el cratón la faja grenviliana digamos que forma el borde cratónico amazónico que ya tengas un cratón muy duro que es una pared un efecto de batres muy efectivo que hace que no puedas romper fácilmente el antepaís vos lo viste lo conocés perfectamente la dorsal de Nazca se está metiendo ahí y genera la dorsal de Fiscarraldo genera un huevo o sea parece que el basamiento tiene capacidad de plegarse y calcar la fisionomía de la dorsal que se mete por debajo pero no se termina rompiendo deben ser características reológicas de la faja grenviliana que bordea al cratón amazónico probablemente Fernando o Nemesio tengan una idea superadora de lo que estoy diciendo no sé a ti lo que vemos en algunos casos es que cuando la deformación progresa llega a un depende de cómo sea ese cratón depende si tiene muchos granitos que son rocas muy rígidas si es más sedimentario pero lo que estamos viendo es que cuando la deformación por ejemplo progresa sobre el borde de Guaguana acá en el orógeno guarista del noroeste cuando la deformación progresa sobre Guaguana no es lo mismo que llegue a un cratón que sea sedimentario o que sea granítico por ejemplo si llega a un cratón granítico a veces es difícil romperlo entonces ¿qué pasa? que se producen retrocavalamientos se producen cabalamientos hacia atrás porque es más fácil progresar hacia atrás que romper ese cratón es decir que a veces son muy difíciles de romper y sobre todo si te los encuentras en el frente orogénico más difícil todavía porque a veces si llegase a la costa por ejemplo a la zona de colisión pues bueno ahí podría quedar involucrada una deformación de hecho aquí en el borde en las zonas internas de la cadena hay rocas de lo que era el basamento del otro continente de la Rusia que eran rocas muy duras pero claro estás en las zonas internas de la cadena pero como en este caso estás llegando al Amazonas a tus cratones pero estás en el frente orogénico y además estos orógenos de solución no producen los acortamientos que producen los orógenos de colisión en las zonas internas no tienen apenas zonas internas los orógenos de solución al contrario que los de colisión es decir que llegar en esas condiciones de una faja plegada y corrida llegar al contacto con un cratón si este cratón es granítico tiene rocas metamórficas de alto grado y son rocas muy duras va a ser difícil que lo que hay que produzca un broque por el land basin sinceramente es decir probablemente lo que haga es que haya un tope y yo cuando llegaría ahí lo que haría si fuese la naturaleza era producir calgaritos hacia atrás hasta que tenga la suficiente fuerza como para romper el cratón por alguna zona de debilidad porque tendrá estructuras previas entonces hasta que pueda romper esto pues hay que tener en cuenta que estamos en las zonas externas de la cadena andina es decir que no es lo mismo producir una flaja plagada y corrida sobre rocas sedimentarias que de repente encontrarte con un cratón que lleva endurecido no sé cuántos años entonces algo de eso puede haber pero no lo sé no lo conozco yo digo por la experiencia que tenemos acá y es un orojero de colisión que tiene más y así todo un cratón con rocas duras es una cosa difícil de formar sobre todo hasta en las partes internas externas bueno en línea con lo que dice Nemesio es interesante eso y va en línea con algo que me contó Juan y que vengo leyendo también Pampia podría no ser un bloque cratónico como propuso Víctor Ramos originalmente podría ser un relleno sedimentario puramente un coiscano por decir algo y justamente acá el broken foreland de las sierras pampeanas migró hasta toparse con el cratón de Río de la Plata cuando se topó con el Río de la Plata frenó y acá se topó con el cratón amazónico entonces ¿por qué migró más en Pampia contestando lo de Carlos e hipotetizando absolutamente sobre la idea de Nemesio bueno avanzó hasta que se topó con un cratón con el único cratón que existe que es el cratón de Río de la Plata y acá avanzó hasta que se topó con otro cratón que es el cratón amazónico yo diría algo así sin saber pero va en la línea de lo que dice Nemesio gracias Andrés muy interesante perdón si no perdón simplemente un comentario lo que siempre me llamó a mí la atención es que los broken forelands del flat slab peruano pese a tener todas las condiciones o muchas de las condiciones que vos nombraste son muy discretos son muy chiquititos en altura o sea en cuanto a mountain building si uno lo compara con una conquija con un velasco bueno con todas las cosas que estuvimos charlando nosotros hace poquito en el campo son muy discretos aun cuando digamos considerando que tienen otro cratón en frente considerando el volumen de lo que se subductó y todo eso eso es básicamente algo que a mí me llama la atención más allá de que no se puedan romper que no se puedan que solamente se puedan arquear como el Fitzcarral es muy difícil compararlo con el mountain building en nuestros blocos pampeanos pero básicamente ese era mi intríngulis y te agradezco muchísimo nuevamente por toda la macrovisión que nos has dado de todos estos procesos que yo al menos los tenía concebidos de una manera mucho más simple muchas gracias un abrazo algo que me gustaría decir sobre este análisis a veces cuando se analizan las sierras pampeanas actuales hay una creencia que son un rasgo totalmente neógeno paternario una cosa muy muy joven y cuando uno analiza la termocronología o alguna otra evidencia nos demuestra que puede llegar a ser estructuras o topografías mucho más viejas uno va a los lerámides en Estados Unidos y ve esos monstruos ahí que están ahí desde el oceno y no son tan distintos incluso a veces por ahí más espectaculares en algunos sentidos que la sierra pampeana entonces creo que el desafío es pensar qué parte de esas estructuras y esa topografía están relacionadas al flat slab y qué otra parte no puede estar relacionada a procesos más antiguos procesos tanto paleozoicos como mesozoicos bueno en línea con eso Carlos Costa me mostraba unas peneplanicias ahí en la sierra de San Luis y en otras sierras que son muy viejas que las tienen perfectamente identificadas que las asignan al paleozoico o al mesozoico o sea que sí efectivamente esas cosas se levantaron y se erosionaron en tiempos muy diferentes y pueden haber estado paradas hace mucho tiempo Hola Andrés grandísima tu charla mira todo lo que ha motivado si teníamos expectativas se sobrepasaron lo que dice Lucas me da pie para aclarar una cosa pero las sierras pampeanas son la superficie de la tierra desde el carbonífero medio y son eso porque fueron un orógeno colicional de esto ya hemos hablado lo que está haciendo la tectónica Andina es reactivar algunas zonas débiles de aquel orógeno colicional paleozoico pero no te quería primero me gustó mucho una algo que vos dijiste que no todas las zonas de solución son orógenos y es un prejuicio que está muy instalado en la comunidad que estudia rocas desde el punto de vista de la geoquímica o de la petrología porque hay un libro muy influyente de 1981 de Hill que se llaman Andesitas Orogénicas y el Ambiente Tectónico algo así entonces todo el mundo que encuentra por ejemplo ocurrió en el ordovísico todo el mundo que encuentra granodioritas o andesitas orógenos no todo lo contrario la mayoría de las zonas de subducción no en el momento de la subducción no fueron orógenos sino por el contrario eran como vos mostraste zonas neutras o extensionales pero bueno ahora voy a la pregunta Andrés que no tiene nada que ver o está un poco después de 30 años de docencia en geotectónica ¿cómo le explicás a un alumno de una manera sintética si podés cuál es el motor fundamental que mueve las placas tectónicas son dos son el metamorfismo o sea la fuerza es la pull la fuerza que tira de las zonas de subducción es la principal fuerza que mueve las placas y esa es una fuerza metamórfica si los olivinos no se convirtieran en espinelos antes en la litófera oceánica que en el manto que lo rodea las placas no se moverían como se mueven actualmente o sea le debemos al metamorfismo el movimiento de las placas y después le debemos también a un mapa heterogéneo de distribución del flujo calórico interno porque las dorsales son en definitiva la isoterma de 1250 grados está bovedada bajo las dorsales y eso genera dos planos divergentes sobre el cual resbalan las placas y esa es la segunda fuerza tectónica que es el empuje de las dorsales el rich push y eso es porque tenemos material astenoférico que está ascendiendo a través de las dorsales entonces le debemos ¿a qué le debemos el movimiento de las placas? al metamorfismo y a la gravedad las dorsales resbalan y las litóferas oceánicas se hunden por conversión metamórfica básicamente esas son las dos razones por las cuales las placas se mueven perfecto Andrés ya sabemos cómo lo vamos a explicar muchas gracias bueno Facundo yo estoy con conexiones estables y si no se escucha díganme dale tengo una pregunta ahí de los y las estudiantes que están en la sala que dice así ¿qué escala involucran los bucles en el ancho de la corteza oceánica seductada? es decir ¿se tiene una propuesta de cómo se continúa lateralmente un bucle o involucra toda la corteza? la corteza oceánica los bucles que se desarrollan en la litófera oceánica mira lamentablemente no tengo una tomografía que los muestre esos bucles se ven se ven tomográficamente esos bucles pueden generar pueden generar arrugas sobre las discontinuidad de 660 o pueden eventualmente generar paredes y muchas de esas paredes se llaman pilares y llegan hasta el núcleo a veces generan verdaderos muros o sea bucle sobre bucle sobre bucle y van cayendo por debajo de la discontinuidad de 660 y finalmente se topan con el techo del núcleo o sea hay varios pilares generados por el apilamiento de núcleos de bucles parados sobre el núcleo atravesando todo el manto terrestre y vos podés ver acá más o menos el ancho de esos bucles o de los pilares que se generan pueden ser cosas grandes o sea pueden ser cosas que bueno tienen si van de 660 hasta el techo del núcleo esos pilares tienen 2300 kilómetros de alto y de ancho tienen cientos de kilómetros tienen 100 200 300 kilómetros de ancho o sea están perfectamente medidos se ven en las tomografías sísmicas hay papers que iluminan claramente la forma de los bucles y los pilares muy buena respuesta ahora el dato tiene una pregunta Alfonso perdón Alfonso sí hola Andrés hola a todos muy bonita la charla la verdad especialmente para nosotros que somos outsiders somos petrólogos yo quería preguntarte Andrés cuál es tu visión sobre la relación que hay entre el inicio de la subducción en Sudamérica y la apertura del Atlántico Sur porque mostraste un slide de Young creo 2019 que proponen una superpluma como motor de esa separación entonces eso empuja el continente hacia hacia el trench pero también por ejemplo en vista de lo que propone Lobeckio en base a los modelos numéricos de Dalsilio que proponen ellos que el inicio de la subducción hace un tironeo de la placa litoférica y eso puede generar extensión tan lejos como 3.500 kilómetros de digamos de la subducción y se basan digamos básicamente en si la placa subducante se apoya o no en ese límite de 6.60 no sé cuál es cuál es tu visión a ver si entendía pregunta estás preguntando cuándo cuándo nació la subducción no es que en un caso el motor de la separación sería una superpluma y en la propuesta sería al revés digamos o sea el tironeo el tironeo de la placa litoférica y eso promueve un senso más bien pacífico todo lo contrario bueno hay un trabajo que lamentablemente no lo tengo en la presentación y lo saqué a último momento que mostraba lo que estás diciendo vos como el rollback periférico al pangea ese rollback puede haber generado digamos las extensiones que rompen al pangea y eventualmente las anomalías astenoféricas que generan el magmatismo como decís vos que sea el rollback y que no haya superplumas que nacen en el techo del núcleo sino que sean descompresiones mantélicas superficiales que generan el magmatismo eso estaba basado en un modelo numérico lamentablemente no tengo el paper acá te lo puedo mandar probablemente lo conozcas pero decían que el efecto del rollback era en el modelo era local solo podía justificar la extensión unos pocos cientos de kilómetros de la trinchera y no podía justificar la extensión muy lejana en el medio del pangea o sea la formación de grandes unidades magmáticas lips en el centro del supercontinente o sea que el rollback tendría una digamos un poder limitado en romper un supercontinente ahora la otra cosa que quiero agregar y esto así es una opinión personal es que vos tomográficamente vos ves las plumas ves las plumas profundas ves que las plumas nacen en el techo del núcleo y además ves que las listóferas oceánicas están acopladas con el nacimiento de las plumas cuando las listóferas oceánicas profundas impactan contra el techo del núcleo hacen nacer las plumas todo eso se ve tomográficamente entonces yo creo que y esto es una opinión personal creo que sí que es que lo que rompió el supercontinente son efectos profundos no el efecto del rollback el rollback periférico puede haber ayudado a que a que se genere sistemas de RIF y sistemas extensionales cercanos a las trincheras pero el efecto central de ruptura del supercontinente es un efecto profundo porque te lo muestran las tomografías hay plumas profundas no son simplemente efectos de descompresión del manto estenoférico superficial claro sí o sea básicamente lo que dicen los modelos numéricos es que cuando ese slab supera ese límite de 6.60 ese tironeo se da muy lejano digamos a la subducción y de otra manera si ese límite se apoya en ese en ese límite de 6.60 ese tironeo es mucho más cercano y generaría por ejemplo un efecto de Bacarc por ejemplo conozco el paper que vos decís justamente si las losas se acomodan acá arriba generan celdas combustibles muy chiquitas y si logran atravesar generan un sistema mucho más amplio estoy de acuerdo con eso lo conozco el paper pero hay otro paper que es un modelo numérico 3D que ve la capacidad limitada que inclusive tienen las celdas grandes que no llegarían a romper después manda un mail a andresfolguera2 y a ju.com.ar te mando el paper o te mando algunos slides del paper no sé si lo conoces igual estamos discutiendo sobre modelos numéricos ¿no? a mí no me gusta discutir sobre modelos numéricos porque los modelos numéricos asumen variables asumen variables lo que pasa que también la asignatura de pluma también si uno analiza los basaltos del Paraná también es un poco ambigua ¿viste? hay en el sur del Paraná hay un trabajo de Pierce que salió ahora en el año 2020 o 2021 donde esa asignatura de pluma de los basaltos también está discutida o sea tiene mucho aluminio es decir hay muchos basaltos que vienen de fusiones más bien someras y si vinieran de una pluma tienen que venir de fusiones muy puntas entonces eso también es un poco ambiguo y bueno yo no es que tenga una respuesta pero también integrando un poco las tomografías los modelos numéricos la composición de basaltos bueno nada yo sé poco de petrología vos corregime si me equivoco vos podés tener una pluma profunda y cuando asciende la pluma interactúa con sectores metasomatizados del manto por litóferas oceánicas sedimentos agua que hay acá y adquirir ciertas características petrológicas de mantos sucios superficiales ¿no? sí tal cual o sea el problema es que la asignatura geoquímica se pierde un poco porque hay mezcla con la corteza continental digamos o así el desafío es encontrar algo que represente algo puro de fusión del manto bueno hay muy poquitos basaltos que tienen esa capacidad de retener esa componente original que son los basaltos de esmeral de gramado y que discúlpame Alfonso discúlpame intercámbia mail con tenemos dos preguntas más y se nos está cortando el tiempo intercámbia mail con seguimos seguimos por mail o por whatsapp porque tenemos dos preguntas más y estamos abusando del tiempo de Andrés y de toda la audiencia dale Facundo bueno gracias por los comentarios y hay una pregunta de Sergio que también agradece la charla y dice sumando otro factor a la pregunta de Carlos en el caso de Flat Slap peruano el matematismo no logró hacia el Forland con el mismo vigor que en las sierras pampeanas solo se conocen contados centros neógenos en el Forland quizás todo un poquito de calor bueno eso es interesante cuando Carlos lo preguntó yo pensé en esa posibilidad que el arco magmático hubiera migrado menos también pero ahí es mi propia ignorancia acerca de la dinámica del arco magmático peruano pero bueno acá el colega puntualiza eso que el arco magmático migró menos es interesante eso en el Flat Slap mexicano por ejemplo el arco magmático migró muy poco y tampoco tenés antepaíses fragmentados en el Flat Slap mexicano el arco magmático se quedó más o menos siempre en el mismo lugar es interesante eso y ahí Nemesio había levantado la mano sí perdón sí no era por la discusión anterior es que precisamente nosotros estamos aquí después de la pandemia que he podido ir un poco a los andes estamos aquí trabajando con el colapso del orógeno varisco y el comienzo de la fragmentación de Pangea hay que tener en cuenta que a veces la fragmentación se produce muy lejos de los bordes del continente yo creo que también influye mucho que claro tienes un supercontinente es decir que tú tienes casi todas las masas continentales agrupadas en una zona en una sola unidad continental la anomalía que se produce por debajo es tremenda porque tú tienes una zona inmensa donde no puedes disipar el calor que tienes por debajo entonces de por sí cuando se produce un supercontinente es algo que es muy efímero porque es es muy difícil mantenerlo durante tanto tiempo porque tienes que el flujo calórico que hay por debajo no lo puedes disipar como en el océano que la corteza es más delegada pues producir una zona por donde una dorsal es decir yo creo que a veces lo que se produce es una anomalía térmica grande plumas porque es que además no puedes evacuar todo el calor que hay por debajo de un continente es mucho más refractario que la parte de la corteza hacia eléctrica entonces nosotros estamos viendo el tránsito entre que se colapse el orógeno y que comienza la fragmentación de Pangea y a veces se produce en sitios muy alejados de los bordes del continente de Pangea y debe ser también creemos producto de que una masa continente alta grande va a ser estable durante muy poco tiempo porque el flujo de calor que hay por debajo lo va a terminar rompiendo hola Andrés querés decir algo más porque con un minuto y con un minuto de tiempo extra no, no, no escucho y aprendo me parece interesante me parece interesante lo que es del rol de la expansión del foco magmático de la relojía del basamento son todos elementos interesantes fue tremenda tu charla Andrés lo celebramos de una manera muy feliz muy alegre mucha gente ha aprendido muchísimo gracias a vos así que un aplauso virtual para Andrés y hay un par de auditorios ahí mirándote bien Andrés gracias bueno yo quiero decir que yo he aprendido mucho a partir de ustedes también así que gracias a todos por la discusión hasta luego Andrés muchas gracias a todos y todas por suerte muchas gracias gracias gracias